Bueno, una noche a todos. Daniel nos acaba de dejar antes de empezar la grabación. Estamos contentos de que estén con nosotros. Hoy vamos a tener una reunión de jóvenes extraoficial. Yo sé que hoy no es el día de la reunión, pero ustedes me están ayudando con esto. Y vamos a tener un tiempo juntos para compartir. Vamos a orar para empezar. Y darle gracias al Señor. Señor, gracias por este día y la oportunidad de reunirnos hoy. Entre semanas, Señor, para poder animarnos unos a otros a crecer en tu palabra. Y Señor, bendice este tiempo juntos hoy y que cada uno pueda escuchar, entender y poner en práctica lo que aprendemos hoy. Señor, pedimos por el Internet que funcione para todos, tanto para mí como para todos los que se están conectando hoy. En tu nombre oramos. Amén. El domingo yo prediqué sobre un personaje llamado Mateo. Matías. No sé si se conocen a Matías. Los que estuvieron con nosotros el domingo ya tienen una idea de esto. Matías. ¿Quién fue Matías? ¿Alguien se acuerda? Matías era uno de los que estaba con los discípulos y participó también la resurrección de Jesús. y fue elegido como el sucesor o el reemplazo de Judas. Ok, perfecto. Entonces, se acordarán el domingo que mencioné que fueron a reemplazar a Judas porque Judas ya se había traicionado a Jesús y encima de eso murió, se suicidó y todo. Entonces, necesitaban un reemplazo y leímos eso el domingo en la prédica del domingo. Entonces, vimos cómo escogieron a Matías, pero la historia del domingo nos dio que habían dos candidatos, dos semifinalistas o finalistas, mejor dicho, para reemplazar a Judas. Y esas dos finalistas eran Matías y Barzabás, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos para escoger a cuál de los dos, entre los dos finalistas? Echaron suerte. Echaron suerte para ver quién ganaba, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio ahorita, vamos a echar suerte aquí, a ver quién va a ganar. Yo traigo unas cartas aquí, vamos a echar suerte aquí. Pero, ¿alguien sabe? Los dos candidatos, ambos llenaban los requisitos para llenar este puesto de Judas, ¿no? Pero, entre los dos candidatos, el que decidió finalmente fue Dios quien lo iba a escoger, ¿verdad que sí? Entonces, Dios escogió a Matías, aunque ellos echaron suerte y escogieron al azar, ¿no? Quién iba a quedar entre ellos, ¿no? Entonces, aquí estoy, vamos a hacer un ejercicio ahorita rapidito. Y estoy arreglando las cartas para que ustedes me ayuden a jugar un partidito de cartas, ¿ok? ¿Alguien tiene idea por qué Dios escogió a Matías y no Barzabás? Porque, no sé, quizás como que Dios conoce los corazones de todo el mundo, quizás. Matías, realmente era genuino y Barzabás no, no sé. Ok, tú dices que tal vez tenía un corazón más genuino. ¿Alguien más? ¿Quién cree que Dios escogió a Matías y a Barzabás? ¿Por qué? No nos dice, la Biblia no nos dice. ¿Qué podría ser las razones que Dios escogiera a Matías y desechara, cortaran a Barzabás? Los dos llenaron los requisitos. Los dos habían estado con Jesús en su ministerio y los dos lo habían visto desde... O sea, habían visto su resurrección. Habían visto a Jesús resucitado. Entonces, ¿por qué Dios escogió a alguien más? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Son penosos, Ale. Ok, no tienen ni idea. Esta clase es fenomenal. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tú tuvieras que escoger a unos finalistas aquí para reemplazar a los doce discípulos, de los que están aquí en el grupo, yo quiero que tú nomines a dos personas. ¿Yo? Sí, nomina a dos personas. Ser finalista para ser uno de los doce discípulos a reemplazar a Judas. Ya, pero tienen que ser hombre. No, vamos a omitir ese caso hoy porque pueden ser mujeres. Dale. Bienvenida Stephanie que se está conectando. ¿Más posible? ¿Por qué son Dios? Todos van a escoger. Escojan, nominen a dos personas. Yo nomino a Orquídea. ¿A Orquídea y a quién? Y a Juan. Orquídea y Juan para ser los finalistas para ser doce discípulos. Juan, ya que te mencionaron y Orquídea, ¿a quién nominan ustedes? Yo domino a Moisés. Ok. Y a Mariam. Ok, Moisés y Mariam nominadas aquí para ser las finalistas, para hacer, reemplazar a... ¿Quién más? Ya voy. Ay. ¿Me escucharon? Ajá, sí, te escuchamos. ¿Quién? Gracias, Mariam. Yo nomino a Akeli y a Juan. ¿A quién? Akeli, ¿a quién? Akeli. Ok. Entonces, lo que estamos viendo hasta ahora es que todo el mundo está nominándose uno a otro sin ninguna... Nadie escogió si alguien es más espiritual ni nada que el otro, ¿no? Todos están nominados simplemente porque son, ¿verdad? creyentes, creen en Dios, creen en Jesús, ¿no? Entonces, ya que todos estamos nominados, cada uno va a agarrar una carta aquí y vamos a ver, el que saque la número más alta va a ser el próximo discípulo de Jesús. Daniel, dime cuál. Esa. ¿Esta? Sí. Ok, Daniel, vamos a ver. No, Daniel, un tres. Perfecto. Aquí tenemos a Daniel. Vamos a ver si alguien le gana. Orquídea. Él coge una carta. A ver. Nada más que hay una carta porque ahí. ¿Qué es esto? Sí, ya veo, ya veo. Es que se queda pegado. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ok. ¿Lista? Por el medio. Es que se quedó pegado. Ok, voy a escoger una para ti. Aquí viene el del medio. Esta es la de Orquídea. Vamos a ver. Sí, escogiste una por el medio. Pero le estás ganando a Daniel. Ok. Este, Kelly, vamos contigo. Aquí tenemos una para Kelly. ¿Verdad? La va a agarrar también del medio. Kelly, un seis. ¿Está volteado eso? Se ve bien. A mí se me ve volteado. Sí, quedó pegado. ¿Yo estoy pegado? ¿Ustedes están pegados? Se ve. Yo lo escucho todavía. Ok, vamos con Juan. Una para Juan. ¿Qué número es ese? Esa fue un J. Ah, no. Estaba volteado. Perdón. Vamos a ganar otro. Un ocho. Juan va ganando con el ocho. Vamos a una para quien falta. No. ¿Ah? ¿Orquídea ya agarró? Sí. Ok. No, no agarré porque se quedó pegado. Emily, Emily. Emily está acá a nosotros. No ha dicho nada. Vamos con Emily, a ver. Sí, sí estoy aquí. Ok, vamos a ver. Nueve. Emily. Está ganando Emily. Vamos con Stephanie. Stephanie. Cuatro. Te premiaste. Ok, un cuatro. Y finalmente, Marian. Siete. Todavía no ganas. Ok, vamos a faltar una para Julia. Ok. ¿Y Moisés? Una Q. Un doce. Ok. La Q de las reinas es un doce. Así que ganó Diana. Y la segunda, ¿quién era? Ah, ¿Moisés no ha agarrado? Ya va, vamos a agarrar uno para Moisés. Moisés, ¿cuál es? Vamos a agarrar esto por aquí. A ver. Ya, está buceado. Ya, está buceado. Ah, está buceado. Seis, Moisés. Gárate un seis. Te fregaste. Ok. Entonces, según la... ¿Cómo se dice esto? El azar, ¿no? Ganó Julia hoy. Ella no hizo trampa porque... Yo estaba aquí seguro. Entonces, al azar, Julia sería nominada, tal vez, a ser uno de los doce discípulos. Qué interesante eso, ¿no? Eso fue lo que sucedió aproximadamente, pero Dios guió la mano de... Dios guió la mano de los apóstoles o del azar para que le cayera a Matías. Entonces, Dios fue quien realmente escogió. Ahora, una pregunta. Realmente, vamos a hacernos una autoevaluación hoy. ¿Cómo está tu madurez espiritual? Estos hombres fueron escogidos porque eran personas maduras espirituales. ¿Cómo autoevaluarías tu madurez espiritual del 1 al 10? Del 1 al 10, ¿qué te consideras tú? ¿Tienes 6? Sí, tienes que decirlo. No hables en inglés porque estás no grabado. Un 1, no, mentira, mentira. Daniel dice un autoevaluación del 1. Mentira. Ok. Yo diría que un 8. ¿8? ¿Quién es yo? Yo dije 8. Ok. ¿Quién más? Yo diría un 7. Julia diría un 7. Yo diría 6. 6, Juan. 6. Autoevaluación. Yo diría un 8 también. Ok. Está bien. ¿Quién fue quien habló? Yo. Stephanie. Ah, ok. Es que no te estás moviendo. Es que se pone en verde. Sí, sí, se congela. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Autoevaluación, entonces, madurez espiritual. ¿Ya todos hablaron? ¿Faltó alguien? Emily, creo que faltó. Cuando hablamos de madurez espiritual, ¿no? Estamos hablando de tu relación personal con Dios, amar a Dios, o sea, de tu amor a Dios y tu relación con Dios, cómo está del 1 al 10. ¿Ok? Entonces, bastante alto. La verdad era como 8, ¿no? Más o menos. Excepto Daniel, que dijo 1. No sé por qué. Pero estaba chalequeando, ¿no? Estaba vacilando. Entonces, es interesante, ¿no? Que el puntaje que nos ponemos, ¿no? Ahora quiero... Hay otra evaluación. Una segunda cosa. ¿Cómo está tu madurez espiritual a nivel de servicio? ¿Qué sería servicio? Amando a otros. Amando a Dios es tu lectura bíblica, tu oración, tu tiempo devocional, y eso ya contestaron. Pero ahora vamos a ver, a la hora de amar a otros y tratar y servir a otros, ¿ok? ¿Cómo sería la evaluación de eso? Entonces, esto vamos a hacerlo diferente. En vez de tú auto-evaluarte, alguien te va a evaluar a ti. ¿Ok? Sirviendo a otro. ¿Ok? Entonces, Marian, tú puedes evaluar a Julia. Sirviendo a otro, el 1 al 10, ¿cuánto le das? No importa, ráspenla. Si quieren, la pueden raspar. Le doy un 9. ¿Un 9? ¡Wow! Le dieron más puntaje en eso que ella dijo 7 en el de ella, en el de personal. Ok. Entonces, ahora, Julia, dale auto-evalúa. ¿Cuánto le das a Stephanie? Sirviendo a otro. También un 9. Estas son buena gente, va a decir un 9. Stephanie. Me queda bien. Qué verdad. ¿Cuánto le das a Daniel? Tú conoces a Daniel, ¿no? Sí, sí. Daniel, el servicio a otro. Servicio a otro. ¿Cuánto? Yo creo que él dijo 7 en la anterior, entonces yo creo que 7 también en esta. 7. No, él dijo 1, así que espero que le des más de 1. Ah, bueno, 7, 7, le doy 7, le doy 7. Le doy 7, le doy 7. Le doy 1, echando broma. Ok, Daniel, tú puedes evaluar a Juan. Juan. 7. 7 en servicio. Juan. Un 3 para, no, mentira. Juan, un 8. Está bien. 8. Ustedes son muy generosos. Yo le daría notas más bajas a cada uno de ustedes. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la madurez personal y la madurez personal, es llamando a Dios, y la madurez, la madurez de servicio? ¿Cuál es? ¿Hay una diferencia entre esas dos madureces? ¿Servir a otro? Según ustedes casi lo mismo porque se dieron la misma, se dieron el mismo puntaje casi. ¿No creen que hay diferencia? ¿Hay una diferencia entre uno y el otro? ¿Qué opinan? Sí, bueno, sí, claro. Porque, o sea, uno puede ser maduro espiritualmente, o sea, leyendo la bienvenida mucho, orando mucho, pero cuando le toca aplicarlo, quizás no lo aplican bien. Ok. ¿Escucharon eso todo? Sí, sí. Creo que Stephanie también iba a decir otra cosa. ¿Qué ibas a decir, Stephanie? No, sí, más o menos lo mismo que, aparte de que una es como más difícil que la otra, ¿no? Porque uno siempre a veces tiende a ser yo, 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 y Dios nos manda a ser serviciales, a amarnos como a nosotros mismos, y bueno, una es mucho más difícil que la otra. Ok. Es mucho más difícil de aplicar, bueno. Está bien. Ahora, estamos hablando de Mariana. ¿Quién habló? Mariana. Yo. ¿Qué ibas a decir, Mariana? O sea, yo siento que las dos están, o sea, como banderas, mano, pues. Porque, o sea, tú no puedes tener una buena relación con Dios y ser malos con otros, pero... Claro. No puedes tener una buena relación con Dios, pero probablemente si tienes una mala relación con Dios no vas a poder maravilloso. Ok. Se cortó mucho, pero básicamente dijiste que era de par en par, ¿no? Que deberían ir acompañados uno del otro, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Le hicieron a Matías esta prueba para ver si él era maduro, a quiénes iban a escoger, a Matías, a Barzabás, ¿no? ¿Qué creen ustedes de los discípulos? Cuando Jesús estaba con los discípulos, ¿no? ¿Cuál era el propósito de los apóstoles cuando Jesús estaba entre ellos? ¿Madurez personal o madurez de servicio? Cuando Jesús estaba con los discípulos específicamente durante ese periodo de tres años y medio. ¿Qué creen? ¿En qué se enfocó Jesús? ¿En su madurez personal o su madurez en servicio durante esos tres años y medio? Yo creo que ambas. Estuvo a sus discípulos cuando le estaban enseñando a los apóstoles. ¿Cuál era el propósito para los apóstoles en esa etapa? ¿Quién habló? Kelly. Kelly, habla. Yo diría que ambas, porque Jesús dice en la palabra que se apartaba a orar al Padre y después enseñaba a sus discípulos. Por ejemplo, el Sermón del Monte, la Bienaventuranza, todo lo que los llamados. Él dedicó tanto tiempo con sus discípulos como con su Padre Celestial. Yo me confundí. No era qué hizo Jesús para sí mismo, sino los apóstoles durante el tiempo de Jesús. ¿Cuál era el plan para los apóstoles? Que ellos crecieran en su vida personal, su conocimiento personal con Dios y amar a Dios, o en su servicio al otro. ¿Cuál de los dos durante ese periodo específico? Disculpa, Kelly. Fui yo que me equivoqué. No me entendieron. Yo pienso que en la madurez personal, dice Mariana. Ok, madurez personal, dice Mariana. Yo digo que se enfocaba más en su madurez al servicio porque, o sea, sirviendo a otros es como servimos a Dios. Entonces, yo creo que le importaba más el servicio a los demás. O sea, sí era como mantenía una relación con Dios. Claro, pero los discípulos durante esos tres años y medio ya estaban sirviendo a los otros, o estaban más aprendiendo y creciendo? Están aprendiendo y creciendo. Bueno, cínicamente, sí, debemos ver que están aprendiendo y creciendo. Pero probablemente, yo diría que ellos se enfocaran en servirse uno a otro. Entonces, Juan dijo aprendiendo y creciendo, pero está medio cortado también. Emanuel también, que está con nosotros y no ha podido participar, también dice que fue aprendiendo y creciendo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que durante esos tres años ellos estaban conociendo a Jesús, aprendiendo, amando a Jesús, amando al Padre. Era un proceso de aprendizaje. Jesús estaba sirviendo. Tiene razón Kelly también, está haciendo ambos. Pero los discípulos estaban más que todo, principalmente, preparándose, aprendiendo y creciendo espiritualmente. Ahora, ¿qué creen que es el propósito de Dios para los apóstoles después de la resurrección? A partir de hechos. ¿Crecer personalmente en su relación con Dios o crecer en su servicio hacia otros? En servicio a otros. Ok, Julia y tres personas más dijeron ahí lo mismo, ¿no? Crecer en servir a otros, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en hecho el libro empieza diciendo, vayan a ser mis testigos a Judea, a Jerusalén y Judea, a Samaria, los confines del mundo? Vayan, vayan a servir a otros, ¿no? Vayan a llevar el Evangelio y todo eso, ¿no? Entonces, el propósito era enfocarse en otro. Tal vez, ¿qué creen ustedes? Que Dios escogió a Matías sobre Barzabás. Tal vez, no sabemos, porque pensó que Matías estaba más enfocado en su vida, en servir a otros, estaba más listo para servir a otros, que crecerle él mismo espiritualmente. Es una posibilidad, porque si el propósito de hecho es para eso, y Dios tiene que escoger entre todos los hombres que los dos eran creyentes, ¿verdad? Y seguían a Jesús, tal vez uno ya estaba más listo para servir a otros, en ser un líder para otros, afectar a otros, ¿no? Entonces, eso es mi evaluación, tal vez, personal. Ahora, vamos a ver un texto hoy, como Pablo también escogió a otras personas. Ya vimos en la prédica que los discípulos escogieron a, o Dios escogió a Matías. Pero Pablo va a decir, mira, yo necesito escoger a alguien. Y adivinen a quién escogió, a un joven, como ustedes. Entonces, escogió a una persona bastante joven para entrenarlo y para llevárselo con él en un viaje misionero. Entonces, para entrenarlo, para ser líder, escogió a un cristiano joven para hacer esto, ¿no? Para ser un aprendiz. Entonces, la historia de esto está en, vamos a buscarlo y lo voy a compartir con ustedes en la pantalla. Y me pueden ayudar leyendo. En Hechos capítulo 16, pero no se preocupen que voy a compartir la pantalla. No sé si lo ven. ¿Sí se puede ver? Sí. Ok, Hechos 16, en lo que está de amarillo. ¿Quién quiere leer? ¿Algún voluntario? Yo puedo leerlo. Ok, leelo. El amarillo. Del 1 al 4, ¿sí? Sí. La mente del 1 al 3, pero termina en el 4, sí. Ajá, ok, ok. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo, decidido llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Ok, gracias, Stephanie. Y nada. Esa última oración no hace falta, no era parte de la lectura, pero bueno. Queremos asustar a los muchachos acá. Ahora, ven que Pablo se lo lleva, ¿no? Versículo 3 dice allí, Pablo decidió llevárselo con él. Él lo escogió para ir con él en el viaje misionero. Ok. ¿Por qué lo escogió aquí? ¿Alguien sabe por qué lo escogió? Según el versículo, hay una clave ahí. Yo diría que porque todos hablaban bien de él. Ok. ¿Qué dice el texto? ¿Qué viste ahí en el texto que te llegó a esa conclusión? Los hermanos de Listra y Conio hablaban bien de Timoteo. Ok. Hablaban bien de Timoteo. Entonces tenía un testimonio muy bueno personal, ¿verdad que sí? Entonces, es una buena razón para ser escogido. Para ser escogido. Ahora, ¿ustedes creen que Timoteo fue escogido porque tenía madurez personal o porque tenía madurez servicial? Servicial, ¿por qué? Cuando alguien habla bien de Timoteo, ¿qué significa eso? ¿Eres maduro personalmente o maduro servicial? Sí, que te ve accionando con los demás de la mejor manera posible y todo eso. Haciendo, serviendo. ¿Alguien tiene alguna otra? ¿Quiere irse por la otra? ¿Por la madurez personal? ¿No? Ok. Está bien. Realmente yo creo que es un poquito de los dos, madurez personal y madurez servicial. Es un poquito de las dos cosas, ¿no? Pero miren que te dice en Primero de Timoteo 4... Silencio. Cierra la por favor. Primero de Timoteo 4.12. Primero de Timoteo 4.12. ¿Quién más quiere leer? Ustedes saben que este famoso versículo lo voy a poner en la pantalla. ¿Lo ven? ¿Cuál es también de ustedes? ¿Ven a Timoteo, no? Sí, sí. Sí se ve es Primero de Timoteo 4.12. ¿Se dice? Ok. ¿Quién va a leer? ¿Algún voluntario? Este versículo es famoso. Todos se lo saben de memoria. Ustedes los jóvenes. Este es el que le dicen en el tiempo, ¿no? ¿Voluntario? ¿Yulia quiere leer? ¿Quién va a leer? Yo puedo. Que nadie se menosprece por ser joven. Al contrario, que los creyentes tengan en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Ok. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Muy famoso. Sí. Que no te menosprecen por ser joven, sino más bien que seas un ejemplo en estas diferentes áreas, ¿no? En tu forma de vivir, ¿no? Entonces, yo creo que era el testimonio de... No, no. Ah, no. Este, yo sé que... Julio me está confundiendo aquí. Está saboteando. Ok. Pero entonces, su manera de vivir, en su manera de actuar, todo eso, era una muestra de su crecimiento personal. Así que creo que el ejemplo que tenemos de Timoteo era que Pablo le está diciendo, mira, es importante el crecimiento personal, ¿no? Tú tienes que dar ejemplo en una buena conducta, en una... ¿Sabes? Mostrar que tú amas a Dios y que tú estás sirviendo a Dios y todo eso, ¿no? Entonces, él le dice eso en 1 de 4, 4, 12. Pero, por eso fue que Pablo se llevó a Timoteo con él, porque tenía buen crecimiento espiritual, ¿ok? Pero, más adelante, vamos a ver que Pablo tiene un propósito con Timoteo. ¿Cuál crees que es el propósito con Timoteo? Le voy a dar una pista. Es el mismo propósito que Dios tenía con Matías y con los doce apóstoles en Hecho. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el propósito de Pablo, el propósito final de Pablo con Timoteo? ¿Cuál es el plan que tiene Pablo con Timoteo? Le voy a dar dos opciones. ¿Crecer, verdad, espiritualmente o crecer en el área de servicio? La segunda. Y hay que crecer en el área de servicio. Sí, gracias. Ahí están comentando varios allí que es crecer en el área de servicio. Entonces, tiene razón. Obviamente, primero tienen que crecer espiritualmente, pero aparentemente ya tenía, ya la gente estaba hablando bien de él, así que era una persona madura hasta cierto punto. Y Pablo se lo va a llevar con él para que vaya creciendo espiritualmente. Pero el propósito, la meta final es, mira, yo necesito a alguien que yo le pueda prepararlo para que él vaya a servir y me ayude a mí en este trabajo. Nosotros estamos sirviendo y somos misioneros y todo eso. Voy a necesitar a otra persona. Entonces, está preparando a Timoteo. Bueno, entonces, vemos que más adelante, es más, Pablo, si vemos hecho, Pablo deja encargado a Timoteo de varias de las iglesias que Pablo planta, como la iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, ahora, cuando Pablo deja a Timoteo encargado de una iglesia, ¿qué creen ustedes? ¿Crecimiento personal o crecimiento servicial? ¿Quién dice crecimiento servicial? ¿Alguien opina algo diferente o todos están de acuerdo? La dos. Natalie dice servicial. Otro dice los dos. ¿Ok? Creo que cuando lo deja encargado de la iglesia, es para servir en la iglesia. Él va a ser el pastor de estas iglesias. Entonces, él va a servir en esa iglesia, le va a enseñar muchas cosas a ellos. Entonces, creo que en ese sentido es para ser más servicial ahora. Ahora, vamos a leer el próximo versículo, que es el texto que quiero que aprendamos hoy y reconozcamos, ¿no? Porque yo siento que es fácil crecer personalmente tu relación con Dios. Es más fácil crecer en esa área que crecer en la área de servir a otra persona. ¿Tú sabes cómo se llama una persona que sirve a otra persona? Que influencia a otra persona. Un líder. ¿Ok? Es fácil. Es un líder. Entonces, la idea de que Matías fue escogido para ser un líder de los doce, ¿no? Timoteo está escogido para ser ahora uno de los líderes que va a trabajar como apóstoles. ¿No? Entonces, este jovencito, Dios lo escogió, ¿verdad? O Pablo lo escogió en este caso también, para entrenarlo para ser un líder, para servir a otra persona. Entonces, vamos a ver esto porque yo quisiera que nosotros nos identifiquemos con Timoteo y ver cómo Dios puede usarte a ti para ser un líder. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser un líder para el reino de Dios? ¿Sí? Dos personas. Bueno, los otros tienen los videos apagados. ¿Ok? ¿Sí? Eso es querer ser uno de los doce, ¿no? Querer ser uno de los apóstoles con Pablo, ser parte del equipo. ¿Sí? ¿Cuántos prefieren estar en la banca? Hablamos de esto el domingo. ¿Quedarse en la banca viendo el juego o quieren entrar en el partido? Espero que todos queramos entrar a jugar y ser partidos y ser protagonistas del reino de Dios. Y, por ende, somos preparados para ser líderes. Y ustedes están aquí, no porque son nuevos cristianos, sino porque son, ¿sabes? Quieren entrenarse para ser líderes. Por eso están viniendo a esta reunión. Algunos sí son más nuevos cristianos. Tal vez Moisés está empezando, ¿no? Se lo hizo hace poco. No sé, no conozco a todos los muchachos aquí, pero tal vez algunos de ustedes están más nuevos en la fe. Pero eventualmente, yo creo que todos quieren ser líderes y Dios quiere que ustedes sean líderes. Entonces, vamos a ver el próximo versículo. Voy a compartir otra vez. Y necesito que algunos de ustedes también estén dispuestos a leer. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el versículo siguiente. Ustedes saben el 12 de memoria. Pero vamos a leer el 13 al 15. El 13 al 15. La continuación. Primero, todo lo siguiente. No, no puedo leer. Ok, perdón. Dele. ¿Quién va a leer? Digan su nombre para saber quién está hablando. Yo, yo, yo. Orquí, Orquí. Yo leo. Dale, Orquívia. Ok. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé dirigente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Hasta ahí, gracias. Ok. ¿Cuáles son algunos verbos allí que resaltan? Pablo le está encargando a Timoteo ahorita esta misión porque lo va a dejar. Él está encargado de una iglesia, aparentemente es Éfeso, que está encargado de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le está diciendo, mira, bueno, vamos a ver algunos verbos allí. ¿Cuáles son los primeros verbos que ven en el versículo 13? Dedicarse. Dedícate. Ok. Vamos al versículo 14. ¿Cuál es el verbo más fuerte allí también? Ejercita, dice Julia. Ejercita. ¿Sabes? Hace como fortalecerlo. Versículo 15. Hay un verbo bien fuerte también ahí. Como que un mandato. ¿Qué? Entregarse. Sí, hay uno primero. Ser diligente. Ser diligente. Y entrégate de lleno. Que hay dos realmente en esa parte, ¿no? Entonces, ¿escucharon esos verbos? ¿No? Dedícate. Ejercita. ¿No? Ser diligente y entrégate. Cuatro verbos allí fuertes como de encargo para que Timoteo, ¿sabes? Como quedándole. Mira, yo tengo una misión. Esta es tu misión. Dedícate fuertemente a esto y no lo tomes a la ligera. Ahora, ¿qué son? ¿En qué área se va a dedicar? Ahí está el versículo 13. Están las tres respuestas. Hay tres cosas que yo quiero que nosotros nos dediquemos. Nos ejercemos, nos esforcemos, seamos diligentes, nos entreguemos de lleno a tres cosas que nos dice Pablo. Para Timoteo, y creo que nos podemos copiar porque ustedes son jóvenes, igual que Timoteo, y creo que aplica para ustedes. Vamos a ver si la encuentra, ¿verdad? Un voluntario, que me diga la primera, que sale ahí en versículo 13. Para lectura. Ok, en la lectura, más específico, ¿qué tipo de lectura? Lectura personal para su crecimiento personal, ¿verdad? Usted le dice que no. Pública. No. Lectura pública. ¿Qué es una lectura pública? ¿Te vas a ir para la plaza? Como predicar. ¿Ah? Como la predica, la enseñanza. Ok, la predica pública. ¿Cuál es la predica? ¿Cómo predicas tú públicamente, Stephanie? Se congelaron, no sé si soy yo, se me cayó el internet, o son ustedes. ¡Nuestro internet se fue! Vamos a pausar los momentos, la grabación. ¿Ya volvieron? Ya volviste tú. ¿Se conectó el internet, está más lejos ahora. Ok, mi internet se cambió de un internet a otro, lo perdí por unos segundos. No sé si esto afectó la grabación o no, espero que no. Que vamos a continuar, me están trayendo otro internet, lo están conectando, pero la pregunta, ¿cuál fue? ¿Alguien se acordó de la pregunta? Yo no me acuerdo. ¡Perros! ¿Cuál fue la pregunta? La primera de las cosas. No te escuchamos. La lectura pública. ¿Qué significa? Ah, Stephanie, ¿qué era la lectura pública para ti? La predica, la enseñanza. La predica. La predica, la enseñanza. Ok, entonces tú te puedes dedicar a la predica de la enseñanza públicamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo te dedicas? Párate un momentico que estoy ocupando. A la predica. ¿Ah? Por favor. ¿Cómo te dedicas a la predica? A la enseñanza. No, no. Predica en tu caso. No, la enseñanza es otra. ¿Cuál es la lectura pública de la palabra? ¿Qué sería eso? Si necesitas ayuda, pídale ayuda a alguien. Nombra a un voluntario que te va a reclamar. Usa un comodín. Usa un comodín. Llama a uno de... Un comodín. No sé, el que quiera. No, no. Tienes que delegar a alguien. ¿Cuál es cuando le dicen así un chaval? Nominas a alguien. Nominas a alguien, Stephanie. Ok. A Marían. Y si no, no sé, si no... Marían. Escucha. ¿Cuál es la pregunta? Dice Marían. Ella está chateando, pero no puede hablar. Ah, ok, ok. Ah, ok, Marían. Está ahí, ok, ok. La pregunta es... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta de la palabra? I don't think I can switch. Evangelizar, creo. Puso. Es compartirla con otros, la lectura pública. Ok. Le voy a dar 10 puntos, Marían, porque creo que tiene la razón. Este... La lectura pública se refiere a la idea de tal vez evangelizar, ok. A predicar a personas públicamente, ¿sabes? Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo hacemos eso hoy en día? Porque tal vez ustedes no tienen esa plataforma de ir a las calles y predicar en público con una corneta. ¿Cuál es una manera más práctica de hacer eso? Compartiendo una buena... Uno a uno. Uno a uno. ¿Uno a uno dónde? ¿Con quién? Amigos, vecinos. Ok. Familia. Yo estaba pensando en lo que... Donde ustedes pasan mucho tiempo. ¿Dónde pasan ustedes mucho tiempo con mucho público? Las redes sociales. Sí, las redes sociales. Marían dice algo. Los videojuegos. ¿En los videojuegos? ¿Vas a evangelizar los videojuegos? Está bien. Bueno, yo nunca he jugado un videojuego así, pero me imagino que se puede hacer. Está bien. Ok, entonces la idea aquí es de evangelizar. Vamos por el segundo. ¿Cuál es la segunda cosa que tienen que dedicarse? Forzarse, ejercitar, entregarse de lleno, ser diligente, ¿en qué? ¿Todavía estoy con pantalla o no? ¿No? ¿Voy a volver a ponerlo? Ok. Versículo 13. Después de la lectura pública. Mientras yo llego, dedícate a qué? Lectura pública de las escrituras. ¿A qué más? A enseñar y animar. Enseñar y animar, dice Julia. Ok. Ahora sí, enseñar y animar. ¿Qué es enseñar? Ya esto no es algo tal vez público. No es lectura pública. Tiene que ser algo diferente a la lectura pública. Y si la lectura pública es evangelizar, ¿qué sería enseñar? Enseñar. ¿Qué podría ser enseñar? Ayúdenme. Voy a nominar a alguien. Voy a nominar la palabra. Sí. Si la otra es evangelizar, predicar en público, y esto es más personal, no personal, sino más de persona a persona, enseñar. ¿Cuál es una palabra que usamos en la iglesia para esa otra función? Disipular. Gracias, Juan. Disipular, esa es la idea. Disipular es cuando tú llevas a un creyente a crecer y madurar en su vida, en su relación con Dios. ¿Qué es lo que Pablo hizo con Timoteo al principio? Como que lo entrenó. ¿Qué es lo que Jesús hizo con su discípulo también, por tres años y media? Lo entrenó. Entonces, ellos invirtieron su tiempo en otras personas, en disipular a otra persona. La tercera cosa, ¿cuál es? Otro voluntario. Que no sea Julia y que no sea Mariana. La tercera cosa que deberíamos hacer, dedicarnos y esforzarnos a hacer qué cosa. Ahí está, versículo 3, nada más tienen que, 13, tienen que abrir los ojos. Animar. ¿Animar a quién? A los hermanos. A los hermanos. Ok, ¿qué es animar a los hermanos? Motivarlos. Este auto se explica. Motivarlos. Ese es Manuel que está hablando. Sí, sí, Manuel. Ok. Ajá, repite entonces, Manuel, perdón. Motivar. Motivar a las personas es una manera de animarlos, ¿verdad? Porque si está desanimado, tú quieres motivarlos, ¿no? Está desanimado tal vez. ¿En qué área está desanimado? Piensa, dame algunas ideas. Ejemplo. Espiritual. Espiritualmente, ¿sabes? Relacionalmente, emocionalmente. A lo mejor está destacado en su vida espiritual, no está sirviendo, ¿sabes? Entonces, la idea de animar a alguien es importante. Eso es diferente a evangelizar y es diferente a enseñar. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Yo le hice así, no solamente, sí, ¿por qué? Sí, porque como que las otras cosas tienen que ver mucho con la vida espiritual y animar puede ser como cualquier cosa. O sea, cuando uno está triste o está teniendo problemas en la vida y animarlo, a veces no está como que directamente relacionado con la parte espiritual. Sí. Sí, yo estaba leyendo un libro sobre el desánimo y decía que hay dos cosas que nos desaniman. Cuando no podemos evangelizar, a la hora de cosas espirituales, a la hora de que no podemos evangelizar y convencer a alguien de, ¿sabes? Para que ellos crean en Dios y cuando estamos enfermos físicamente, estamos desanimados porque estamos enfermos, ¿no? Y eso no lo puedes controlar a veces. Entonces, a veces si Daniel está enfermo, se siente mal o lo que sea, a lo mejor no está leyendo su Biblia, a lo mejor no está estudiando, no ha ido a la iglesia porque está enfermo, está desanimado, le cuesta pararse a la cama, lo que sea. Entonces, podemos animarlo, ¿no? Podemos llamarlo, estar ahí para él, para lo que sea, ¿no? Es una manera de animar a una persona, ¿no? Pero hay otra manera de animar. Hay manera de animar a una persona, animándolo a que vayan al próximo nivel en su vida espiritual también. Es como un mentoreo. Tú puedes mentorear a alguien. Una cosa es disipularlo, llevarlo como que a crecer en la fe un poquito, pero mentorearlo es como que, mira, dale idea, dale un empujón, vamos a caminar juntos durante este proceso, ¿no? Es hacer esas amistades con alguien, es no estudiar la palabra, la enseñanza la puedes hacer en grupo, el mentoreo es más personal. Tú puedes enseñar a alguien en un grupo, como yo lo estoy enseñando a ustedes, ustedes son, ¿cuántos? 10 personas. Entonces, lo estoy enseñando a un grupo, pero para animarlos y mentorearlos, tal vez lo haría con uno, uno o uno, ¿entienden? Entonces, ¿ven la diferencia? ¿O hay alguna pregunta en cuanto a la diferencia del mentoreo allí? ¿Ninguna? Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Estas tres cosas son crecimiento personal o crecimiento en servicio a otros? ¿En servicio a otros? En servicios. Amén. Sí, yo también creo lo mismo. Ok. Yo creo que ya estamos aprendiendo mucho aquí, ¿no? Bueno, ahorita pensando en esa evaluación que alguien te hizo hace rato, ¿no? ¿Cómo está tu evaluación en cuanto a tu servicio a otras personas? Del 1 al 10, ¿tú estás sirviendo a la otra persona más de lo que tú estás creciendo espiritualmente o menos? Del 1 al 10, ¿estás evangelizando, discipulando y mentoreando a alguien? Del 1 al 10, ¿cómo vas en eso? Yo diría que menos, no sé, como un 7. Ok, menos de lo que estabas en tu crecimiento espiritual, ok. Ajá. ¿Qué otra? ¿Quién más quiere compartir? Yo diría como un 6 también, un 7. ¿Ustedes sienten que tienen más en esta área o menos en esta área, comparado al crecimiento personal espiritual? Menos, yo menos. Creo que más. Él dice que tienen más en el área de servir a otras personas, que es suficiente, ok. Interesante, me parece un poquito extraño porque yo creo que la mayoría de nosotros nos cuesta más el otro que nuestra relación con Dios. Amar a Dios es más fácil que amar a los prójimos, ¿no? ¿Alguien más cree que tiene menos en esta área? ¿Menos puntuaje? Creo que menos en la parte servicial. Se ve que Kelly es más social, una persona más social y le gusta servir, servicial. Entonces, a lo mejor le hace más fácil eso que a lo mejor las disciplinas personales espirituales. Tal vez le es más fácil servir que disciplinarse en su lectura bíblica y cosas así, ¿no? Pero lo demás, ¿alguien más tiene algún comentario en cuanto a esto? ¿Qué opinan? Yo diría que sigo igual en seis. ¿Seis en los dos? Sí. Ok. Otra pregunta. ¿Cuál de estas áreas te cuesta más? Evangelizar, disipular a alguien o mentorear a alguien. ¿Cuál de estas tres áreas estás fallando más? Vamos a hacerla de esta manera porque yo creo que esto es más práctico. Mentorear. Daniel dijo mentorear el uno a uno con otra persona. ¿O esa fue Manuel? No, era yo el Manuel. Manuel. Que cuando no tienen el video prendido no veo si se mueven los labios o no. Y como Daniel está como meciéndose ahí, me tiene mareado. Entonces parece que está diciendo que sí, que sí a todos. Entonces mentorear, dice, ¿alguien más tiene alguna diferente? ¿Cuál le cuesta más en cuanto al servicio a otra persona? ¿Evangelizar? Yo diría que sigo evangelizar. Yo digo lo mismo que Juan de evangelizar. Juan dijo evangelizar. Marían dice evangelizar es más difícil que cualquier otra. Yo igual, evangelizar. Voy a abrir la completa aquí para poder verlo. Ok. ¿Alguien más que no ha participado o le quiere comentar? ¿Cuál es el área que más le cuesta? Ok, vamos a hacer un examen entonces. ¿Tienen un papelito o algo allí? ¿O son buenos en la matemática? Julia, aquí tienes un papelito. Anota allí. ¿En cuánto, en qué, cuánto tiempo pasa en estas cosas? ¿En el día? Ok, vamos a buscar las cosas primeras, personales de nuestra vida, carnales. Ok. ¿Cuánto tiempo pasa durmiendo, Julia? Vamos a ver. Pon allí. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes durmiendo? Si tiene ahí para notar, vamos a sacar la cuenta. Diez horas. Diez horas, dice ella. Bueno, anótalo ahí. Ok. ¿Me? Just like, por mi nombre. Sí, vamos a sumar todo eso. Ok. ¿Quién más tiene allí algo que quiere compartirlo? ¿Cuánto pasan durmiendo? Diez horas, ocho, siete, cinco. Yo paso como seis nada más. Seis. Yo a veces cuatro. Yo a veces cuatro. Ocho horas. Ocho horas, por ahí dice. Manuel dice cuatro. Wow. Es por mí dieciocho horas. A veces. A veces. Totalmente. ¿Alguien pasa más de diez como Julia? ¿Más de diez horas durmiendo? Nadie. Yo. Yo. ¿Cómo puedo dormir hasta dos? Yo, 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 yo. ¿Tienes hijo yo? Estefania. Yo, yo puedo. Oye, Estefania. Yo creo que Orquídea te puede ganar. Estefania y Orquídea. Yo he escuchado que Orquídea duerme full. ¿Cuántas horas? Orquídea, ¿cuánto es lo máximo que has dormido? Mira cómo se ríe. Yo creo que más de doce. ¿Más de doce? Depende del día. Depende de lo que hagan. Yo creo que si a mí me dejan dormir, yo también dormiría también. Yo como Orquídea, diez o doce. No, no importa. No es tu puntualidad. Ok, comiendo. ¿Cuánto tiempo pasamos comiendo? Comiendo. ¿Cuántos días pasamos comiendo? Yo como una hora. ¿Una hora al día? ¿Le salió una cuarta cena? ¿Una hora? Ok. Yo como dos horas en total. Estudiando. ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando en el día? Como ocho horas. ¿Ocho horas? ¿No? ¿Sí? No es ocho, no es hora. Daniel, tú estudias mucho, Daniel. ¿Cuántas horas pasas tú estudiando en el día? Todo el día. ¿Todo el día? Doce. Doce horas casi. Doce horas. Ok. Vayan sacando, vayan haciendo su lista ahí. A ver cuánto tiempo pasan en el día haciendo qué. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes en las redes sociales en el día, más o menos? Yo sé la de Julia, porque yo se lo tengo monitoreado como papá aquí. Bueno. Muchísimo, ¿no? Casi todo el día. Redes sociales, todo el día. Así que está. Es imposible que hagas todo. Que comas todo el día, duermas todo el día y también pases redes. Ok. Otra más. ¿Cuánto tiempo pasas jugando o entretenimiento, viendo televisión, jugando o escuchando música durante el día? Yo conozco a unos que llegaron 7 horas jugando. Ejercitándote, eso es parte de jugar. Como 6 horas, como 6 horas viendo televisión. Wow, imagínate. Esos son bastantes, ¿verdad? Yo sé que hay gente que pasa mucho. Algunos no están ni siquiera ahorita porque están conectados en otra cosa. ¿No? Mira, entonces, ¿qué más? Tenemos, ¿qué otras cosas hacemos durante el día? ¿Cuánto tiempo de eso pasamos en tu tiempo personal devocional? Leyendo la Biblia, no sé, orando, cantando, no sé. Diariamente, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Alguien quiere compartir eso? Una hora. Bueno, yo lo puedo compartir. Sinceramente, yo puede ser que una hora al día. Una hora al día, dice Dani. Ok. ¿Alguien más? Yo igual. Media hora. Puede ser una hora y media. Ok. Hora. Media hora. ¿Alguien más quiere compartir? Emily dice dos horas al día, dice Emily, que lo está en el chat. Ok. Ahora, algunos dijeron media hora y algunos dijeron hora y media en cuanto a su tiempo devocional. Eso es tiempo personal de crecimiento espiritual. Ahora, ¿cuánto de esos tiempos pasas evangelizando en el día? Enseñando a otros, disipulando a alguien o mentoreando uno a uno a una persona en su vida espiritual para animarlo. ¿Cuánto pasan en el día? Sean honestos. Hay días que nada, pues. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, realmente, pudiera decir que entre una hora y dos horas. Yo diría como media hora. Más que tu tiempo personal, entonces, Juan. Mi tiempo personal no lo dije, pero mi tiempo personal son de tres horas. Ok. Está bien. Bueno, lo que quiero que notemos es que estas son áreas en donde le dedicamos mucho menos tiempo. ¿Verdad? Y por eso la clase de hoy era para esto. Para primero que nos diéramos cuenta que estas tres áreas son las áreas que menos le dedicamos tiempo en nuestra vida espiritual. Pero son las áreas en que los líderes, la persona, un cristiano maduro debería dedicarse a esto. O sea, antes de que eres un cristiano maduro, tal vez quieres dedicarte, o recién convertido, pues quieres dedicarte a tu crecimiento personal. Pero una vez que tú tienes más tiempo en el Señor. Estefany, ¿cuánto tiempo tienes tú en el Señor? Personal. No. Sí. En tu vida. Desde cristiano. Debe ser cristiano. ¿Cuánto tiempo tienes? Ah, años. De ser cristiana. Desde nueve años. Nueve años. Debo dieciocho. Nueve años. Ok, alguien más. Nueve años. ¿Quién más? Kelly, yo no te conozco mucho. ¿Cuánto tiempo tienes en el Señor? Como doce. Doce. Emanuel, ¿cuánto tienes tú? Hace poco. ¿Hace poco? Estoy empezando. Ah, estoy empezando. Perfecto. Torquilla también tiene poco, en teoría, ¿no? Yo tengo como un año. Un año, un poquito más. ¿Daniel? Un poquito más. Moisés sabemos que tiene un par de meses nada más. Daniel, ¿cuánto tienes? Como nueve años. Ok. Natalie no ha hablado mucho, pero no sé cuánto piensa que Natalie. Emily dice casi un año. Yo creo que Emily también tiene poco tiempo. Ok, entonces, Natalie dice tres años, ya lo vi en el chat. Ok, entonces, a medida que tú vas creciendo en tu fe personal, Dios espera que tú tomes el próximo paso. Y el próximo paso es crecer ahora para afuera, para servir, ¿no? Para servir a los demás. El libro de los hechos es eso, ir por todo el mundo y servir, predicando la palabra, ayudarnos en el reino de Dios, a expandir el reino. Entonces, pero esa área, nosotros nos quedamos cortos. Entonces, si queremos ser como Matías, si queremos ser como Timoteo, no debemos conformarnos con crecimiento espiritual, personal, interno, nada más, sino nuestro crecimiento en cuanto a liderazgo, en cuanto a servir a otros. No sé si estamos captando bien la idea. Vamos a hacerle una otra tarea más para ver cómo estamos con eso. Se nos está acabando el tiempo ya. ¿Alguien me puede, mientras yo estoy pensando, alguien me puede dar un ejemplo en donde esta semana hiciste una de esas tres cosas? Evangelizar, enseñar, disipular a alguien. Animar y... Animar. Ah, ok. ¿Alguien tiene un ejemplo de eso que hicieron esta semana mientras yo busco la próxima pregunta? Yo con mi mamá. Ok. Yo con mi mamá de natación. Está bien. Ahí está con Moisés, ahí también, Juan. Estefana dijo una amiga de natación, ¿por qué dijiste? Sí, sí. Como media hora, pero vía texto. Marían dice con su abuela. No dijo cuál de los tres, pero con su abuela ha podido participar en esa área. Ok. Se nos está acabando el tiempo. Gracias por ser pacientes. Ahora vamos a pasar a esta última actividad. Y es, quiero que hagan una lista de tres personas. Tres personas que tú crees que necesitan ser evangelizadas. Tres personas que necesitan ser mentoreadas, que tú conoces. Y tres personas que tú crees que tú puedes ayudar a disipular a esa persona. Esos nuevos creyentes están empezando en la fe. Así como está Juan con Moisés, ya leí la respuesta a Juan de una. No me vas a decir esa. Quiero que la anotes allí, en una hoja. Ok. Y si no tienes la hoja de lápiz, lo vas a anotar en tu celular más tarde. Esto quiero que nos comprometamos a escribir el nombre de tres personas en cada una de estas áreas. Es más, a veces puede ser la misma persona para las tres áreas, no sé. Que necesitan de las tres cosas. Aunque evangelizadas y enseñar y mentoreadas son cosas diferentes, ¿no? Pero anota tres personas. Vamos a ver. Julia está anotando ahí. Ah, ella no quiere que yo vea qué está anotando. Qué pasada. Seguro puso mi nombre. Yo necesito un mentoreo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas tres personas? Realmente deberían ser nueve personas. Aunque algunas se van a cruzar allí. Verdad, una lista de nueve personas. Quiero que ustedes se comprometan esta semana a dedicarle por lo menos una hora a la semana a cada una de estas áreas. Es decir, serían tres áreas. Serían tres horas esta semana. Ok. Tienen siete días para dedicar tres horas a una hora evangelizar a alguien o a varias personas. Una hora para disipular y enseñar a alguien. Y una hora para animar o mentorear a alguien. Ok. Uno a uno. Personal. Animal o si está decaído. Lo que sea. ¿Entienden? Y le voy a decir a Luis para que les brinda cuenta con su pastor de jóvenes en el sábado, a la próxima, al final de la semana. Ok. Para ver cómo le fue con esto. Ok. ¿Tú crees que hay personas, de esas personas que tú escribiste ahí o mencionaste, ¿tú crees que a esa persona le sería de beneficio que tú inviertas ese tiempo en ello? Sí, dice Marian. Sí. Sí, es beneficio. ¿Conoces? ¿Crees que le beneficiaría? ¿Crees que te beneficiaría a ti también hacer esto en tu crecimiento espiritual? Sí. ¿Crees que esto es opcional, nada más? ¿O es algo que, para Timoteo, o es algo que aplica para todos nosotros? Sí, le dice que algo que aplica. Para todos. Para todos. Ok. Entonces, vamos a leer el texto una última vez para cerrar, pero pensando ya en una vez más en lo que dijo, en lo que dijo, ya que sabemos lo que significa y todo eso, vamos a leerlo de nuevo para terminar. Entonces, ¿quién va a ser el voluntario? Vamos a leer el primero de Timoteo 4.13 otra vez, hasta el 15. Ya lo leyó Orquídea, así que otra persona que no lo haya leído, que le gustaría leerlo, allí está. Pensando ahora, enfóquense, piensen en lo que acabamos de decir y en los verbos otra vez. ¿Qué tal? ¿Quién lo va a leer? ¿No es un voluntario? No todos a la vez, porque no se escucha, no se entiende. Yo puedo. Dale, que dijo yo puedo. ¿Quién es? Ah, yo. Kelly. Timoteo 4.13. 13, 14 y 15. Ok. En tanto que llego, quédate a lectura pública de la enseñanza, de la escritura, perdón, y la enseñanza y anima a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecías, cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en todos los asuntos, entréate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Otra vez, ¿cuáles son las tres áreas que debemos entregarnos de lleno, ser diligentes como cristianos maduros, como líderes, y dedicarnos a qué cosas? Voy a quitar la pantalla para que no haga entrar. ¿Cuáles son las tres cosas? Evangelizar, discipular y motivar. ¡Qué bien! ¡Grande, Urquilla! Se ganó el examen hoy y lo pasó con... Buen trabajo, muchachos. Bueno, eso es todo por hoy. Es una tarea bien grande, porque ya ustedes son cristianos maduros, aunque algunos están empezando en su fe. Si estás empezando en su fe, enfócate en el versículo 11 y 12, y me imagino que Luis lo va a enseñar en otro momento, o ya se lo ha enseñado, ¿no? En el crecimiento espiritual. Pero una vez que vayan creciendo, dicen, mira, ahora yo quiero ser, quiero ser escogido para ser parte del equipo grande y ser utilizado grandemente por Dios. Entonces, vamos a dedicarnos a estas tres cosas, ¿no? A evangelizar, a enseñar a otros, a discipular a otros, y a, ¿verdad? A mentorear, a motivar a otras personas, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta final, alguien, antes de terminar? ¿No? Bueno, muchachos, gracias por conectarnos. Lo veo, se verán otra vez las caras el sábado en la noche, en su reunión de jóvenes. Así que, gracias por conectarse. Un saludo. ¡Chau! Gracias. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!